... Lo habíamos adelantado en los títulos que estuvimos repasando en la jornada de hoy. En Córdoba está ocurriendo la segunda marcha, esto es por el reclamo docente que se está llevando adelante en todo el país. Allí está participando Noelia Medina, quien es docente de Río Cuarto de la UPC. Le damos los buenos días a Noelia, a ver si no se recibe bien. Buenos días. Noelia Medina, ¿nos estás escuchando? ¿Hola? Hola, sí. Ahí te escuchamos. Noelia, buenos días. Vos estás en Córdoba participando de la segunda marcha. Hola, buen día. Se escucha, la verdad, muy poco. Estoy acá justo en el medio de la marcha, una marcha numerosa de varias cuadras. Sí, yo viajaba con la delegación de Río Cuarto. Me decías que hay muchas personas participando, el reclamo sigue siendo el mismo. El reclamo sigue siendo el mismo, no olvidamos que esto está enmarcado a nivel nacional, en donde pedimos que se abra la mesa de negociación, que se abra la mesa de paritarias nacionales, y en cuanto al nivel de provincia, una propuesta concreta para pensar a discutir un porcentaje concreto que nunca lo hemos tenido hasta acá. De alguna manera, esta segunda marcha en Córdoba capital es la antesala de la gran marcha federal que se espera mañana en Buenos Aires. Sí, por supuesto. De hecho, hay compañeros de las provincias del norte, delegación de Tucumán, de Jujuy, que han llegado hasta acá para participar en esta concentración. En este momento estamos marchando por la calle Colón, hasta Colón, en donde va a ser el acto y la concentración, y después estos compañeros de las provincias del norte siguen a la gran marcha federal, que es mañana y ya muchos compañeros están marchando para allá. De Río Cuarto, ¿hay una participación importante hoy, Noelia? Sí, sí hay una participación, de verdad. He venido a un par de colectivos, una participación importante de algunos compañeros, y también tener en cuenta que hay compañeros que no han podido viajar, pero sí han adherido al paro allá en la ciudad. Noelia, nosotros, por supuesto, vamos a estar siguiendo de cerca este tema, porque nos involucra todo, insistimos con eso siempre, así que vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo allá en Córdoba. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Estábamos en comunicación con una docente de Río Cuarto, quien está participando en la segunda marcha en reclamo salarial docente, que en esta semana se extiende por 48 horas. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!